Hola, buen día José, feliz día para vos y para tu gente, los amigos periodistas. Muchísimas gracias Fabián. Bueno, después de una campaña que quedó trunca porque creería que Madrid pudo haber llegado un poquito más, pero no lo acompañó la suerte nuevamente, ¿comenzó a rondar tu nombre en el mundo Boca Unidos? ¿Te seduce Boca Unidos de corrientes? Sí, seguro. Sé lo que saben ustedes también, el tema del rumor que corrió a la renuncia del técnico que estaba, Carlos Meteor, bueno, surgió mi nombre y así que, bueno, estamos a la espera a ver de qué puede pasar. Seguro que sí que se usa porque es una categoría importante y un club que está muy bien preparado. A ver, ¿ya te llamaron? No, solamente, digamos, el rumor que salió en los medios, en las radios también. Todavía ya están en tratativa, digamos, de rescindir el contrato con Mayor y supuestamente que quisieran tener al técnico para la próxima campaña en la tercera o cuarta semana de ahora de junio. Pero, ante cualquier duda, ya tengo preparado mi librito. En el librito ese que tenés preparado, ¿tenés algún nombre de paso de los libres? Sí, sí, seguro. Seguro porque fue el equipo, digamos, que donde pude trabajar de lo más tranquilo que se pueda, un lugar hermoso para entrenar, una ciudad que siempre me abrió las puertas, donde se pudo esplamar todo lo que pudimos en cuanto al fútbol. Así que, por lo que leí y lo que quiere hacer la gente de Boca Unido, es hacer un equipo, digamos, con jugadores de la zona. Y en ese sentido, bueno, creo que conozco bastante a los jugadores de la zona, de Paso Libre, de Gocha, de Mercedes, digamos, los clubes que estuvimos participando últimamente en los torneos nacionales, tanto los de corriente también. Yo creo que es algo que se va a ir dando en todos los clubes de acá de la región, porque Boraní también ya empezó, si bien trajo algunos jugadores de afuera, es la primera vez desde hace mucho tiempo que le dio cabida a los jugadores locales. Leí que Forera también va a hacer lo mismo. Así que, bueno, es una linda oportunidad para que se llegue a dar para todos, para jugadores, para técnicos y, bueno, la gente en general, que poder mostrar lo que es poco o mucho que se sabe. A ver, ¿qué sabés de Boca Unidos? No, y sé lo que leí, lo que, bueno, siempre estuve en contacto con la gente en corriente, cuando podía me iba a ver los partidos, tengo gente conocida ahí dentro del club, lo que, digamos, también todo lo que he sabido por todo, la estructura que tiene, el espacio donde se puede trabajar tranquilo, así que eso es lo más importante. Después, bueno, los resultados se pueden dar o no, pero yo creo que están dadas todas las posibilidades como para poder trabajar bien y tratar de plasmar lo que uno pretende de un equipo. ¿Incursionaste en el Federal B? Perdón, ¿en el Federal A? ¿Cómo? No escuché. Sí, ¿ya tuviste la oportunidad de trabajar en un equipo en el Federal A? No, 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 ahora sí, en este formato no, Federal A no todavía. Pero, digamos, el formato que se está dando es similar al del Federal B, digamos, de los primeros, se estaban conformando con más o menos los mismos clubes, cuando yo estuve en Guaraní, ya nos habían enfrentado a Boca Unidos, a Foreder, a Sarmiento, Patres en ese entonces, que también estaba. Digamos que no es muy grande, digamos, la distancia. Lo sí, lo mejor es que se puede trabajar un poco más profesional con los jugadores y todo, y bueno, ya se salta, digamos, varios escalones. Si se concreta, ¿sería una gran oportunidad en lo personal? Sí, 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 seguro. Es una de las oportunidades que estaba esperando de poder ir a dar un salto. Pero, lástima que todos quisiéramos que fuese Madrid, el que hubiera llegado al Federal A, pero bueno, llegamos hasta donde pudimos, yo creo que con un buen plantel, que todo el tiempo que yo estuve siempre dio el máximo y estuvimos siempre en la pelea. Eso es por ahí lo que me deja tranquilo, y seguramente a través de todo ese trabajo y el amistoso que habíamos tenido contra Boca Unidos, Crucero, digamos, que hoy en día por ahí mi nombre ronda en la cabeza de los dirigentes como para poder irse del técnico, y bueno, también es la oportunidad como para que los jugadores de la zona puedan mostrarse y demostrar que sí pueden estar en categoría más arriba. Bien, Fabián, la actualidad de Guaraní Antonio Franco, equipo que eliminó a Madaria, ¿cuál es? Bueno, yo estoy en un par de sobresaltos la semana pasada, un encontronazo inteligente con el cuerpo técnico y por dificultad, digamos, extrafutbolística, pero bueno, llegaron a más o menos a un acuerdo y ahora están a la espera de jugar la primera final ahora el domingo a Camposada y después cerrarían en Salta. Yo creo que yo me fui a ver los partidos contra Ferroviario, Huracán, y la misma gente ahí de Guaraní siempre me dice que el equipo que, bueno, ahora ya antes de jugar la final, que el equipo que más le complicó que ellos vieron fue Madriaga, que hasta el último momento no se sabía quién pasaba. Y se dio lo que habíamos hablado al principio, que cuando con la gente de Guaraní le dije que de los dos equipos que pasaban iba a llegar lejos. Y bueno, nos tocó que fueran otros y Guaraní siguió su camino. Pero bueno, son las reglas del fútbol. Si no se da lo de Boca Unidos, Fabián Ponce, ¿volvería a Paso de los Libres o no? Sí, yo no tengo problemas. En donde salga lugar y club para trabajar, que se pueda hacer las cosas bien, yo no tengo problemas. Estoy abierto al diálogo. Yo si bien ahora tome todas mis funciones en los colegios, tengo horas de escuela, digamos, trabajando normal, siempre esperando a una propuesta de algún club de fútbol o algo. Así que bueno, a la espera de que algo se concrete. Bueno, Fabián, te voy a aconsejar que cargues bien el celular, porque en cualquier momento suena. Bueno, está bien. Ojalá mejor así cuando suena bastante. Entonces, ¿quiere decir que se acuerdan de uno que dice las cosas más o menos bien? De todas maneras, sí. No, solamente preguntarle, José, si tuvo alguna versión de la posibilidad de retorno del Federal B. ¿Escuchaste bien la pregunta, Fabián? Sí. Al momento, digamos, la semana siguiente que habíamos quedado eliminados, estuve hablando con gente del Club Brown, y habían dicho que por ahí existía la posibilidad que por ahí para septiembre, octubre, se volvería otra vez al viejo Federal B. Pero son todas versiones también. Después de eso ya no escuché más nada. Lo que sigue ahora, bueno, con el formato nuevo que hacen del Federal A, digamos, el formato que se hacía antes en el Federal B, de hacer por zona, jugar todo contra todo, que sea un torneo más largo, hasta que hay más actividad. Pero después de más de eso, ya no. ¡Gracias! ¡Gracias!